hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo bueno vamos a ver función cuadrática escúchame está haciendo función cuadrática todo lo que quieras saber lo vas a encontrar en el listado de reproducción función cuadrática del canal que trae cientos de ejemplos de cómo trabajar en la cuadrática mirar ayer la ordenada del vértice de una parábola del coeficiente principal 2 y raíces 1 3 a ver ubiquémonos porque a mí me gusta que te ubiques en el problema viste este es el eje x no lo voy a resolver gráficamente quiero que te ubique nada más acá tengo la raíz acá tengo otra raíz no otra vez bueno lo cierto es que como el coeficiente principal es positivo la parábola tiene mínimo es importante eso saberlo es bueno no para resolver este ejercicio pero es importante saber darse cuenta eso cuando el coeficiente principal es positivo la parábola tiene mínimo cuando el coeficiente principal es negativo la parábola tiene máximo bueno a ver dónde está el vértice acá y el vértice tiene estas coordenadas el eje de simetría sobre las x y su ordenada y esto lo que me están pidiendo la ordenada del vértice bueno dónde está ubicado el eje de simetría en la mitad entre las dos raíces dónde va a estar si el eje de simetría te parte todo al medio en toda la gráfica al medio o sea que hago el punto medio entre las dos raíces y sacó el eje de simetría bueno a ver el eje de simetría entonces sería 1 más 3 dividido 2 1 3 es 4 dividido 2 es 2 bueno ahí está el eje de simetría fíjense ya sabemos el eje de simetría no bueno ahora nos vamos a armar la función cuadrática la función cuadrática la vamos a armar como tengo las raíces en forma factorizada una función cuadrática en forma factorizada tiene este formato coeficiente principal por el que menos una raíz por el que menos la otra raíz ese es el formato de una cuadrática factorizada o sea que mi cuadrática es 2 por x restado 1 por x restado 3 que son las dos raíces 1 y 3 bueno ahora dónde está la ordenada de que simetría el valor de la función cuando equivale x b cuando equivale 2 o sea f de 2 y hacemos 2 por 2 menos 1 por 2 menos 3 a ver esto es 2 por 2 menos 1 es 1 y 2 menos 3 es menos 1 2 por 1 2 por menos 1 menos 2 esta es la ordenada y de la ordenada de el vértice porque porque esta es la función cuadrática a cada vez a la función cuadrática no y en la ordenada del vértice es el valor que de función que le corresponde al eje de simetría a 2 reemplazo cada x por 2 y asunto terminado bueno gente linda espero que haya quedado claro dudas pregunta consultas al whatsapp y como siempre nos vemos en el próximo vídeo chau chau